Perforación y voladura es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Minas y tiene como prerequisito la asignatura de Mecánica de Rocas, desarrolla a nivel logrado las competencias transversales, conocimientos de ingeniería, el ingeniero y la sociedad y las competencias específicas, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante la capacidad de planificar, organizar y controlar las actividades en el campo de la perforación y la bola dura. Resultado de aprendizaje Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar el criterio teórico para poder seleccionar el equipo de perforación y accesorios de tal forma que ayuda a crear herramientas que le permiten planificar, organizar y controlar sus actividades en el campo de la perforación y la bola dura. Las aplicas a cada una de las situaciones que se les presenta en el ejercicio de la práctica profesional y desarrolla una actividad crítica, reflexiva y responsable. Unidad 1 Ejes temáticos Introducción Sistemas de perforación de rocas Diferentes utilizaciones de la perforación y la bola dura de rocas 2 Geología y propiedad del macizo rocoso que influye en la perforación y bola dura de rocas 3 Mecanismos de rotura de las rocas 4 Perforación en formaciones duras, fracturadas o formaciones inclinadas Unidad 2 Ejes temáticos 1 Perforación rotopercutivas, percusión, rotación, empuje y barrido 2 Perforaciones rotativas con triconos 3 Otros sistemas de perforación 4 Estimación de rendimientos y costos de depreciación Unidad 3 Unidad 3 Ejes temáticos 1 Clasificación de los explosivos Accesorios de voladura 2 Diseño de mallas de perforación y voladuras subterráneas 3 Perforación y voladuras en galerías, chimeneas, piques y otros 4 Diseño de mallas en perforaciones y voladuras superficiales, bancos Unidad 4 Ejes temáticos Evaluación y sistema de encendidos en la voladura 2 Prevención y seguridad en perforación y voladuras 3 Voladuras controladas 4 Planificación de las operaciones de perforaciones y voladuras Sistema de evaluación Rubros Evaluación de entrada Consolidado 1 Evaluación parcial Consolidado 2 Evaluación final Evaluación sustitorio Si en el caso la fecha posterior a la evaluación final Promedio final Consolidado 1 20% Más Evaluación parcial 25% Más Consolidado 2 20% Más Evaluación final 35% Pregunta motivadora En todas las minas subterráneas y superficiales del Perú y el mundo El uso de la perforación y la voladura Con diversos propósitos se han intensificado en todo el mundo Por ende, actualmente, como parte de la formación básica de todo ingeniero de minas ¿Podría usted trabajar en proyectos mineros?